El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, recordando la lucha, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La Biblioteca de la Universidad Gerardo Barrios, en el marco de esta conmemoración, te invita a que investigues, leas y conozcas el papel fundamental que desarrolla la mujer. Las Mujeres Unidas pueden cambiar el mundo. Para este 2021, el tema designado por la Organización de las Naciones Unidas es Mujeres Líderes, por un futuro con igualdad en el mundo de la COVID-19. Hoy honramos también a las mujeres y niñas defensoras de los derechos de la mujer. Rendimos homenaje a las que día a día, con pequeñas o grandes acciones, luchan por la dignidad y equidad de género, a esas que con valentía y dedicación construyen un futuro más justo. Todos los días, las mujeres alzamos la voz exigiendo una real igualdad con mentes y corazones abiertos, una real igualdad que reconozca las capacidades de las personas sin importar su género, una igualdad que supere estereotipos sociales y ofrezca oportunidades que han sido negadas. Todas las mujeres construimos historia. Si avanza una, avanzamos todas. Podemos ser inspiración y construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Desde el principio decidí que no me dejaría vencer por los eventos. Mi filosofía ha sido que a pesar de las circunstancias no seré derrotada, sino que trataré de ser feliz. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero es un reto continuo y es nuestra decisión animarnos y ser fuertes, para que aquellos que dependan de nosotros puedan sacar fuerza de nuestro ejemplo. Rose Kennedy, matriarca de la familia Kennedy. No te pongas límites, porque quizás en esos cinco minutos más allá o en esa mía más a la derecha es que encontrarás ese momento estelar que cambiará tu vida. Para vivir nuestro momento estelar hay que ponerle una zancadilla al miedo, tumbarlo al piso y pararse encima de él. Elévate, porque las estrellas están ocultas en tu alma. Sueña profundamente, porque cada sueño precede a la meta.